Muy buenas a todos a este nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo unboxing de unas monedas que me han llegado hace poco por carta certificada. Y nada, vamos a ello. Pues en primer lugar os voy a poner un pequeño grupo de cuatro monedas, ¿vale? Cuatro monedas, polacas todas ellas, de 10 slotis, que es como se llama la moneda de Polonia. Y si no recuerdo mal son de en torno a los años 60, ¿vale? Creo que todas son del año 67 menos una que es del 65, o no, me equivoco. 73 por aquí. 68, 65 y esta, pues ¿de qué año es? Y esta debe ser de 64, ¿vale? Pues no sé de dónde saqué yo esas leches. En todo caso, cuatro monedas conmemorativas, bueno, de diferentes motivos. Esta me imagino que es algún tipo de conmemoración de algún rey. De esta existen dos versiones. Esta es la versión que tiene, digamos, la inscripción hacia adentro, ¿no? Digamos, pues existe otra que es al revés, que es en relieve, ¿vale? Como podéis ver, bueno, pues yo tengo esa versión. Esta versión de aquí abajo, esta moneda, pues no estoy seguro si es conmemorativa, la verdad. Me pilláis ahora. Esta sí que es conmemorativa, si no recuerdo mal, esta es el 25 aniversario del ejército polaco. Y esta, esta telita. Esta creo que era el 700 aniversario de la ciudad de Varsovia, creo recordar, ¿eh? Creo recordar, y creo que no recuerdo mal. De esta, una curiosidad. ¿Veis este pequeño detalle que tiene aquí, en las caderas de lo que vendía siendo esta figura femenina? Bueno, pues se conocen dos versiones. Hay una versión, digamos, que, bueno, pues este, el extremo inferior, se alarga más hacia, pues, por ejemplo, la rodilla. Y la otra versión, pues sería esta. Que ese detalle, pues, no se alarga. Y, bueno, estas cuatro monedas las conseguí, la verdad, muy baratas. Y, en principio, las adquirí únicas y exclusivamente para usarlas para cambiar. No tenía pensado quedarme con ellas. Pero, ahora que las tengo aquí, pues, no lo sé. No, la verdad, no sé qué hacer. No sé si quedarme con todas ellas. No sé si solo quedarme con estas dos y estas dos, pues, cambiarlas. Tengo que pensármelo. Pero, bueno, en todo caso, han llegado. Pasamos a las siguientes. Bueno, pues, a continuación, os voy a traer... Vamos a ver. Voy a tener que quitar un poco del zoom. Pero, bueno. O, bueno, o no. Vamos a ver. Vamos a poner un poco de orden. Pues, mirad, unas pequeñas moneditas de céntimos de Bélgica. Varios años. Sobre todo el año que más ha llegado, ya estuve fijándome antes, es el 1904. Y, como os comenté, mirad, concretamente son monedas de 10 céntimos, ¿vale? Esta moneda que voy a colocar ahora aquí a la derecha, abajo, de 5 céntimos. Pero el resto son de 10. Y, bueno, como os podéis fijar, por ejemplo, esta moneda, en concreto, si os fijáis, la leyenda está en francés. Sin embargo, aquí está en otro idioma. Fijaros, ya no pone Royaume, que no sé cómo se pronunciará bien en francés. Que ya pone, pues, no sé, otra cosa un poco más difícil de pronunciar. Esto es debido a que en Bélgica, en los Países Bajos y en esas zonas, se solían acuñar las monedas con dos leyendas, en dos idiomas. En el idioma francés y en el holandés. Vale, que allá atrás, en un vídeo anterior, bueno, por equivocación mía, os dije que era el flamenco. Pues no, creo que no es del todo correcto, ¿vale? Ahí tendríamos que hablar del holandés o del neerlandés también. Y, bueno, pues eso, aquí tenéis, ocho moneditas, siete de diez céntimos y uno de cinco céntimos. Tengo que comprobar cuáles tengo y cuáles no, y las que no tengan, pues las guardaré, y las que tenga, pues irán para cambiar. También me salieron muy baratas, entonces estoy contento con, bueno, con haberlas conseguido, básicamente. Pasamos a las siguientes. Siempre se queda una atrás, ¿eh? Y estas me hacía mucha ilusión conseguirlas porque es un diseño que, bueno, que conocía desde hace tiempo y que estaba detrás de él. Pues son monedas de un franco, también de Bélgica. Bueno, de un franco y de dos, claro. Podéis ahí ver las fechas, los dos francos son de 1923. Y después de un franco tenemos dos del 22 y uno del 23. En el reverso, o en la otra cara, pues veis que es igual siempre. Tenemos esta figura de una mujer, en teoría, casi de rodillas, haciendo algún tipo de, no sé, descansando, lo que sea. Podéis ver que tiene armas, una especie de escudo, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a observar lo mismo de antes, los dos idiomas. Fijaros, tenemos por aquí en francés, Bélgique, y aquí tenemos Belgué, o Bélgica, como se diga. Bueno, haría referencia a lo que os comenté antes, ¿vale? Y con estas más de lo mismo. Justo se me quedó la cámara sin batería, así que retomo donde lo dejé. Como os suelo decir, con estas más de lo mismo, ¿vale? Las que, una se quedarán en la colección y el resto pues irán para intercambios. Y en principio de esta moneda, pues poco más, poco más os tengo que comentar. Y bueno, chicos. Después, con este plano final, nos despediremos. Hasta el próximo vídeo. Espero que os guste y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.